Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber y hoy vamos a hablar de neutral que de neutral, neutral no tiene ni el nombre, vamos nunca he visto a lo largo de mi vida un instrumento de manipulación tan repugnante como neutral bueno, vamos a empezar diciendo que yo he sido candidato a concejal por izquierda humida votante de izquierdas toda la vida, que he odiado la censura franquista y que aplaudía a Antonio García Ferreras cuando criticaba al PP, pero cuando tienes a un gobierno que tiene tanto o más que criticar y le doras la píldora es que de periodista no tienes nada García Ferreras, pero bueno, ya hablaré otro día de ti, no sé si voy a hablar hoy de tu mujer porque no sé quién lleva esto de neutral porque hay dos fact-checks, pero he seguido justamente mucho el de neutral estas últimas semanas porque como periodista comprobamos y contrastamos la información y ahora tienes aquí varios fact-checks, ahí está maldito etcétera y puedes comprobar y es que es vomitivo, asqueroso, es como tergiversa la verdad, es que es que les tendría que dar vergüenza, bueno ya sabemos que las estas rojo, progre, partidista y neutral pues es el fact-check de los que intenta justificar es que intenta justificar lo injustificar y darle. Y ya analicé la pasada semana cuando os puse el cartel de Vox y comenté, analicé el cartel de Vox que decían que era falso, que por cierto se lo denunciaron ante la fiscalía y luego el juez les dio la razón que no era delito de odio porque no había ningún odio, era una comparación simple y recurrí a la sexta y busqué el fact-check y decía, bueno, os dije en el vídeo lo que decía el fact-check de la sexta y lo que dice neutral y decía básicamente que la cifra de 4.700 euros al mes que era lo que decía Vox que costaba, costaba, no cobraba, ojo, costar. Ya sé que la gente que vota progre se cree mentiras, bueno, de hecho entró en muchos grupos de Facebook y justamente los post-progres de gente apoyando Izquierdas Podemos, no sé por qué siempre tienen faltas de ortografía. Ayer había un A sin H del verbo haber, etcétera, mira que yo escribo erratas, pero es que, pero bueno, el nivel de cultura pues para votar al que te lleva la ruina, al paro, un del país, etcétera, pues no, no ha de ser muy grande, ¿no? Y el nivel de los votantes que todavía ve el PSOE y más Madrid y Podemos tuvieron votos, ¿eh? En Madrid. Y se lo dijo claro, o sea, los tres partidos dijeron claro en las televisiones, o sea, dijeron claro, vamos a subir impuestos a los pobres, a la clase trabajadora, y hubo gente de clase pobre, trabajadora, que les dijeron que les iban a poner más impuestos, pero bueno, les dice Pablo Iglesias, esto lo comenté yo en un vídeo anterior, el de Ayuso Madrid, no sé si os pondré por aquí el enlace, os puse las declaraciones, lo que decía Gabilondo, bueno, Gabilondo él decía que él no quería subirlos, pero bueno, le hicieron la campaña al PSOE que dijo que sí, que sí, que los va a subir. Entonces, ¿qué? Pues que nadie creyó a Gabilondo y obtuvo unos resultados desastrosos a pesar de que, mira, oye, por fin el PSOE eligió a alguien con preparación, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de Gabilondo igual otro día, voy a hablar del fact-check. El fact-check de la... Os voy a desmontar dos cosas muy rápido, voy a poner una calculadora. 24, bueno, son 24.648.000 euros, pero vamos a poner 24.000.000, divididos entre 1903 plazas, y nos salen 12.000 euros, que dicen que esto es lo que costaría dos años, o sea, nos salen 6.000 euros, o sea, que todavía la cifra que daba Vox se queda corta. El fact-check de los menas se ha desmontado rápido. Si es que además dan ellos los datos. Dicen, no, no, los menas no cuestan esto, si es dividir el total que te lo da la sexta entre la gente que atienden en los centros estos, extranjeros o españoles, inmigrantes, mayores y menores, divides por el tiempo, y te da la cifra que dice Vox, aproximadamente. Si es que, y todavía dice, se lo negan. Pero bueno, todos hemos oído, vamos hoy al caso 2, y os voy a poner la captura de pantalla para que veáis cómo os mienten descaradamente neutral. Es que neutral tendría que estar prohibido. No están para desmentir bulos. Están para lavar la imagen del gobierno. Le están lavando las mentiras, que esto es horrible. De neutral no tienes nada. Pero lavan las mentiras diciendo ellos mentiras. Todos hemos oído, seguro que habéis oído, que a Pablo Iglesias le queda una indemnización de 120.000 euros. Que, bueno, le quedará a todos los presidentes, sus presidentes o cargos. Que no digo nada, si le quedó a uno, yo que sé, del PP, le queda al de Podemos. Pero, ¿qué dice el neutral? Dice que es un bulo. Ojo. Neutral dice que esto de la indemnización a Pablo Iglesias es de los 120.000 euros, que es mentira. Y luego te dicen que es verdad, pero que es un bulo. Os lo pruebo. Voy a cogerlo ordenado. Y, bueno, lo podéis hacer todos. Entráis y dice textualmente, neutral, ¿Es falso que Pablo Iglesias vaya a cobrar una indemnización de 120.000 euros por ser oficialmente cesado, en lugar de dimitir? Y te explica la dimisión, qué significa, qué es dimisión y qué es cese, etc. Como veis, Economía Digital habla de 120.000 euros, no especifica al año. Bueno, son en dos años, y luego, maldita y neutral, dicen, ¡Oh, es que dice, es falso al año! Ya, ya, pero nadie habla de al año. Dice que 120.000 euros, igual que con los MED. Que nos salen más caros. Un 80% del sueldo, no 120.000 euros. A ver, que ya añaden en algún sitio lo de anuales. Yo he leído, no sé si era el confidencial o cual, que no especifica, y creo que dice por dos años. Y dice, voy a leeros neutral, eh. O sea, neutral empieza diciendo que es una mentira que Pablo Iglesias vaya a cobrar de indemnización, que se me traba la palabra, 120.000 euros. Y dice, no, la indemnización que pueden cobrar estos cargos, Equila vale al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato. Dos años. Y, bueno, y hasta un máximo de dos años. ¿Cómo recoge? Ta, 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 ta. En el caso de Pablo Iglesias, que por cierto, también han negado lo que cobraba, eh, cobraba 79.746,24 euros brutos anuales. Si los 80.000 euros más o menos que le redondeaban. Eh, o sea, ya da el dato de que otras veces han dicho que es mentira de lo que cobra Iglesias. Por lo que, en caso de percibir esta retribución, sería máximo 63.796,99 euros anuales. Bueno, pues, si va a cobrarla por dos años, 66.000 por dos, pues nos dan los 120.000 euros largos que te dicen todo el mundo, que ha dicho todo el mundo, y que estás negando que va a cobrar los 120.000 euros, neutra. Por favor, si estás diciendo que Pablo Iglesias cobra esto, y que va a cobrar 60 y tantos mil euros, 63.796,99 euros por dos cuotas, 66.000 por dos, son los 120.000. Dicen, no, no va a cobrar 120.000. No, va a cobrar todavía incluso algo más. Aunque, es que, leí yo el otro día otra cifra que daba 59.000 euros anuales. Que me da lo mismo. 59 por dos, son casi los 120.000 otra vez. ¿Cómo dices neutral? Además pone falso, rojo. Dice, ¿cómo dices que es falso un dato que estás diciendo que es cierto? ¿Cómo dices que lo de los menas, que no se gastan 4.700 y pico euros? Ya no voy a decir 700, como si son 4.300. ¿Cómo dices que es falso cuando dices tantos millones divididos entre tanta gente y te sale esa cifra? ¿Cómo dices que es falso algo que estás tú mismo neutral diciendo con las divisiones y las multiplicaciones y las cuentas que haces? ¿Qué es cierto? Pero claro, la gente entra a neutral y dice, esto es falso. Pablo Iglesias no va a cobrar 120.000 euros de indemnización. No, va a cobrar dos veces sesenta y tantos mil. Dos veces sesenta y tantos mil y son 120.000. Luego, claro, en algún sitio es que he leído yo que los 120.000 eran al año. Y claro, pues mira, es verdad, son anuales. Pero va a cobrar una indemnización por dos años de eso, de ese montante. Ay, es que los menas no cobran. Es que nadie ha dicho, ni Monasterio ni nadie de Vox dijo que cobrasen los menas 4.700 euros y tu abuela. No, que nos cuesta mantener a un mena, a cada mena, que tiene miles, 4.700 euros. Que esto habría que investigarlo. Como yo tengo a mi abuelita en la residencia de ancianos y me cobran 1.800 euros al mes y la dan de comer también. Y un mena vale cuatro veces más, o tres o cuatro veces más, mantenerlo. Cuánto pagas tú por mantener a tus hijos en casa y también les das educación, material escolar, etc. Y te vale 4.700 euros el mantenimiento de cada hijo al mes. En fin, neutral. Tendrías que investigar esto en vez de intentar lavar la imagen del gobierno, enrevesando los datos y diciendo mentiras. O sea, estar neutral es intentar lavar la imagen del gobierno tergiversando los datos y diciendo que es falso, algo que saben que es cierto y algo que ellos mismos demuestran en su portal que es cierto. Menudo portal de transparencia de mierda. Portal político de desinformación del gobierno de España y de lavado y blanqueamiento de imagen de los políticos del PSOE y de Podemos. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.